¡Aquí va a ser un alzo que se va a pasar por la canta, que pone a la mente! ¡Ven a invitar su campo de oro! ¡Vamos con esto! ¡Hasta, chiquita y dice! ¡Dos, chiquita! ¡Vamos con esto! ¡Aquí va a ser un alzo que se va a pasar por la canta, que pone a la mente! ¡Vamos con esto! 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 ¡Vamos con esto!